y ahora vamos a nuestro segmento cuentas claras dedicado a temas económicos. La semana pasada el gobierno anunció la construcción de la carretera costanera en el Pacífico Sur, una obra de 138, 140 kilómetros que conectaría el borde fronterizo con Costa Rica en el Naranjo con la playa de Mazachapa en Managua, facilitando el acceso por una sola ruta a más de 30 balnearios y desarrollos turísticos que existen en las costas de Rivas, Carazo y Managua. El proyecto tendría un costo de 150 millones de dólares, pero en realidad apenas se encuentra en la etapa de diseño y gestión de financiamiento y lo que el gobierno propone para este año 2017 es habilitar y han empezado el trabajo un camino de todo tiempo entre el Naranjo y el polo turístico de Tola a un costo de 5 millones de dólares que serían ejecutados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura con fondos del presupuesto nacional. El proyecto ya está despertando grandes expectativas en el sector empresarial que promueve la inversión turística y para conocer sus alcances nos acompañan Lucy Valenti, directora de la Cámara Nacional de Turismo Canatur, Raúl Calvet de la Asociación Nicaragüense de Desarrolladores en el área inmobiliaria y de turismo, también socio de Canatur. Buenas noches Raúl, Lucy, gracias por estar con nosotros. El impacto de este anhelado proyecto del cual se habla desde hace más de varias décadas a corto plazo y a mediano plazo porque una cosa es un camino de todo tiempo como el que ya existe aunque no está conectado en diferentes puntos y otra cosa es una carretera. Bueno, el impacto te digo es bastante grande, es un proyecto como bien decías, verdad, anhelado por nosotros en la Cámara de Turismo y todo lo que son los empresarios vinculados al sector turismo que tienen interés de desarrollar la zona costanera de muchos años, verdad. Nosotros lo hemos mantenido en nuestra agenda como Canatur desde hace muchísimos años, no solo en este gobierno, desde gobiernos anteriores hemos venido hablando de ese proyecto, se ha tenido, se ha puesto, el gobierno del ingeniero Bolaño hizo un estudio de prefactibilidad con unos términos de referencia que realmente se salían de la realidad de lo que debería ser una carretera turística. Este gobierno al inicio también pues lo planteó como un proyecto, después se dijo que no se iba a hacer y ahora se ha vuelto a retomar, lo cual para nosotros es el resultado de todas estas conversaciones que hemos venido teniendo a lo largo de los últimos meses sobre el tema de la prioridad que debería tener el turismo para el desarrollo económico y social de Nicaragua. Y para nosotros este anuncio es una respuesta a esas gestiones que nosotros hemos venido haciendo, donde incluso le habíamos planteado al gobierno a través pues Canatur y COSEP, como parte de la agenda COSEP, la necesidad que nosotros veíamos que San Juan del Sur y Tola se declarara una zona de prioridad turística, dado el gran interés que existe en esa zona de desarrollos y proyectos de inversión que están listos para desarrollarse, aparte de lo que ya se ha venido haciendo, pero que requieren una serie de servicios, verdad, conectividad, en fin, para que esos proyectos puedan impulsarse. Ahora, aquí han habido dos anuncios, Raúl. Uno es, vamos a hacer una carretera de 150 millones de dólares. La vicepresidenta dijo que eso se haría en dos años. Pareciera que no hay elementos que lleven a la conclusión de que eso sea factible. Otra cosa que se dijo es, ya estamos empezando a hacer la conexión entre el Naranjo y Tola en un camino de todo tiempo, el cual ya existe en muchos lugares. Hay puntos que conectar posiblemente del Osteonal hacia el Naranjo en una parte y otro de la zona del Aguacate, cerca del Empalme con Marsella y Majahual hacia Brito y Tola. ¿Qué diferencia hace enlazar esos puntos y tener la línea continua, digamos, la carretera de acceso a todas estas playas entre el Naranjo y Tola? El problema fundamental que siempre existió en la zona de Rivas fue en la época del invierno, los cortes del camino en donde había cruces de ríos y eso impedía totalmente un desarrollo continuado de cualquier proyecto. Y lo único que siempre dijimos que se necesitaba era la conectividad básica, garantizar los 365 días del año del acceso. Y de hecho, hay muchísimos destinos turísticos mundiales de gran desarrollo que los caminos son de Macadán y de todo tiempo. Inclusive, sin ir muy lejos, Costa Rica. Primero viene el desarrollo en las playas de todos los proyectos y el éxito de los turistas en caminos de todo tiempo de Macadán y muchísimo después viene entrando el asfalto. Eso es justamente lo que nos ha entusiasmado el ver de que se está haciendo de manera práctica, utilizando el mismo derecho de vía sin tener que entrar en procesos difíciles de expropiaciones o cambios y aprovechar una carretera que ya está y, como vos dijiste, unir en los puntos claves. Y la unión entre Tola y San Juan del Sur es vital, porque Tola y San Juan del Sur se convierten en los principales destinos de playa y hay más de 24 o 26 proyectos en Tola y había 120 proyectos en San Juan del Sur, ahora hay 76 activos. La conectividad con el aeropuerto de Costa Esmeralda es muy importante. El aeropuerto de Costa Esmeralda está sirviéndole de manera importante a proyectos no solo como Huacalito, sino como La Joya, como Rancho Santana, como Iguana y trayendo surfeadores que vienen de Costa Rica y vienen a las playas de la zona de surf. Si podemos hacer la contabilidad completa entre las playas de Managua, Carazo, Tola y San Juan del Sur, estamos hablando de qué, más de 200, 300 proyectos en los distintos balnearios, zonas y áreas que existen. Proyectos activos en San Juan del Sur es 76 y proyectos activos en Tola son 22. Ya solo estamos hablando de 100 prácticamente. Ya de 100 proyectos. En lo que es las costas de Carazo, de Managua y de León ya hay menor cantidad, aunque hay una importante que es Gran Pacífica y lo que es el desarrollo tradicional de los balnearios de los nicaragüenses. Sin embargo, esos son proyectos activos. Ahora, esto puede venir a incentivar nuevos proyectos en la zona, ¿verdad? De hecho, el otro día en una reunión que estábamos nos decían que ya hay una, a partir del anuncio de la carretera costanera, ya en Tola hay una gran cantidad de gente que está buscando permisos para desarrollar nuevos proyectos. O sea, desde la perspectiva del inversionista, el hecho de que no va a haber dentro de un año o dos años una autopista, sino una carretera de Macadán de todo tiempo con puentes habilitados, con acceso, no necesariamente es una ruta paisajística de ver al mar, pero que le da acceso a los proyectos turísticos, atrae inversión. Sí, definitivamente es lo que Raúl estaba diciendo, ¿verdad? Te pongo un ejemplo, por ejemplo, aquí mismo un inversionista nuestro, el proyecto de Carlos Pela en la cruz, Dreams, cuando se hizo Dreams, no estaba la carretera, ¿verdad? Se inauguró el proyecto y la carretera se lo hicieron un mes, un año, dos años, no sé cuánto tiempo después para llegar hasta el proyecto. Igual hay otro tramo pendiente de este proyecto que debería conectar el naranjo con la cruz. Así es. No sé si han hablado a nivel de cámaras de turismo o de gobiernos con las autoridades costarricenses para encontrar un punto de contacto con Costa Rica en el turismo, que es algo que le conviene a ambos países. Sí, mira, yo te puedo adelantar que efectivamente en estos días, si es que no se ha dado ya, pero en estos días iba a haber una reunión, según hemos visto pues en las sesiones de COSEP, entre las autoridades de Costa Rica y de Nicaragua de temas vinculados con las fronteras donde se iba a abordar el tema o se va a abordar el tema del naranjo. Por otro lado, nosotros como Canatur lo hemos estado conversando con nuestros homólogos de Costa Rica y en este mes de febrero solo estamos esperando que ellos nos confirmen la fecha exacta. Vamos a tener una misión empresarial costarricense de la Cámara de Turismo acá reuniéndose con nosotros justamente en Tola para mostrarles a ellos todo lo que está sucediendo en cuanto a desarrollo en la zona de Tola y San Juan del Sur, donde vamos a estar abordando todos estos problemas o todos estos temas más que problemas y la necesidad que ellos también incidan con su gobierno para que se den las facilidades que se necesitan para mejorar la conectividad entre los dos países. Bueno, ¿quién lidera esto en el gobierno de Nicaragua? Me refiero la presidencia, el Instituto de Turismo, el MTI. ¿Se ha presentado o esperan ustedes conocer a plenitud la información sobre este proyecto o sobre su primera fase? Nosotros publicamos hoy en Confidencial un trazado de lo que sería esa ruta, por lo menos desde el Naranjo hacia Tola, haciendo nuestro trabajo periodístico y juntando piezas de un rompecabezas que está disperso, pero mucha gente pregunta dónde está el proyecto definitivo de esto. Si nos confirman que es el mismo derecho de vía, lo único que necesitamos saber es el cronograma, nada más. Porque ya con un cronograma uno puede programar inversiones, aperturas y sobre todo en el caso de Tola, que el desarrollo de viviendas y de resorts ha superado totalmente el desarrollo hotelero. Y ahí lo mismo que está sucediendo en el caso de San Juan del Sur. Pero lo único que se necesita es saber con claridad los tiempos. Los puntos no conectados. Por ejemplo, Clemente Ponzón, inversionista francés, dueño del hotel Morgan's Rock en esa zona, me decía que hay un trazado que cruza una finca forestal, una reserva que él tiene y que él sugiere que la vía vaya para el norte para tener incluso más altura y más impacto paisajístico. Esas cosas están definidas. Pero lo que es importante aquí es que hay voluntad. Yo creo que los empresarios, incluyendo Clemente, yo he hablado también con él, hemos hablado con él, él es socio nuestro en Canatur. Y él tiene toda la voluntad de apoyar el proyecto porque él está consciente de la importancia que tiene, ¿verdad? Esta conexión entre Tola y San Juan. Hay disponibilidad. Lo único que falta es determinar exactamente, pues, ¿verdad? El punto, el trazo. Eduardo Holman, ¿verdad? Ha estado muy vinculado con esta iniciativa desde hace años y hemos conversado recientemente tanto él como yo con Clemente y estamos en esa etapa ahorita. Obviamente, después habrá que verlo con el gobierno, con las autoridades para determinar el punto exacto. Pero él tiene toda la voluntad de colaborar. Esta ruta turística vuelve a poner sobre el tapete de la opinión pública el nombre de Brito, pero no como parte del canal interoceánico que estuvo, pues, en la agenda en los últimos dos años, sino ahora como un lugar, otra vez, digamos, cercano a estas obras turísticas. ¿Qué conocen ustedes en relación a la compatibilidad de este desarrollo de esta zona de vocación turística y el proyecto canalero? HKND sigue diciendo que en los próximos meses van a reactivar supuestamente o a lanzar o a convocar obras en Brito que no se ha hecho ninguna. Nosotros ya hemos evaluado ese tema y el cruce de Brito es solamente un cruce de dos, tres kilómetros. El impacto de la carretera costanera es de 137 kilómetros. Si se lograra hacer el canal, pues lo único que hacemos es subir de vuelta hacia arriba si volver a bajar por Tola. Pero la conectividad del resto, desde San Juan del Sur hasta Naranjo y desde el Coyol, que es la salida de Tola hasta Pochomil, eso es realmente lo que sería importantísimo. Si se logra el cruce para acelerar la conectividad con el aeropuerto de Tola sería ideal, pero si hay un canal, pues a cambio del canal es mucho mejor que un camino, ¿verdad? El tramo de Tola hacia Carazo, que termina Tola en la zona del Astillero, pero colinda con Chacoacente, que es una reserva natural. ¿Cuál es la ruta del Astillero hacia Carazo? Es un reto porque la carretera termina en el río Escalante. Y el río Escalante es un río que en el invierno es ancho, unos 25 o 30 metros de ancho y corre con mucha fuerza. Entonces hay que hacer el puente y hay que bordear el área de Chacoacente, pero ya hay un camino que va hacia La Pita. Y ese camino en su momento se trabajó ese camino y en realidad la dificultad está de La Pita volver hacia Tupilapa y hacia la zona de Carazo. Pero ahí ya han habido conversaciones, hay un grupo de inversionistas que es el del grupo Nesua, que han también ofrecido derechos de vía para poder hacer el camino y se ha determinado hasta donde yo escuché que lo más eficiente sería una vez que se pasa La Pita, que es la parte de atrás de Chacoacente, volver a regresar por una playa que se llama Matapalo y entrar hacia Tupilapa. Lucy, ¿cómo está aplicándose la ley de costa? Pregunto esto porque hay reclamos de algunos inversionistas y desarrolladores, sobre todo en la zona de San Juan del Sur, de que se han producido invasiones, en algunos casos incluso con avales de la alcaldía de ese municipio. Bueno, mira, el tema de la ley de costa realmente donde hemos experimentado algún tipo de problemas efectivamente es en San Juan del Sur específicamente. Hay cinco playas en la zona donde han sido invadidas o tomadas por algunas personas individuales que se han instalado ahí y han montado negocios dentro de los 50 metros de uso público donde la ley expresamente prohíbe tener negocios o proyectos permanentes. Este tema ya ha sido subido al gobierno, a la presidencia, porque efectivamente ha parado. ¿Y cuáles son esas playas? Son el Remanso, el Yanqui, Escameca, Maderas y Mahahual. Y tenemos proyectos importantes, proyectos de desarrollo turístico que se han detenido por esa situación. Incluso uno que estaba... Son invasiones de personas que ponen pequeños negocios o que se instalan para establecer viviendas. Exactamente, que llegan a montarse ahí, pues no, para montar un, qué sé yo, un barcito, vender cerveza, vender ese tipo de cosas, pues, ¿verdad? Y llegan con un permiso temporal porque, bueno, la municipalidad está autorizada a dar permisos temporales, pero para organizar eventos. Cuando hay un evento que puedes poner algo de, ¿cómo se llama? De emergencia para atender o puedes poner puestos para rentar algo, pero temporalmente para el evento, ¿verdad? Y supuestamente después tienen que desmontarse e irse. Entonces, basándose en esos permisos temporales, los van renovando y renovando y hasta que se quedan permanentemente. En el ejemplo clásico de ese problema lo tenemos en madera. ¿Cuál es la solución? Que salgan de ahí. Sí, que salgan. La ley es clarísima. Exactamente. Esa zona le pertenece a todos los nicaragüenses. ¿Quién ejecuta la ley? Mira, ahí probablemente por eso se ha dado este atraso en la resolución porque ahora que hubo una reforma a la ley y se le pasó la facultad de presidir la comisión de zonas costeras a Linifón, ¿verdad? Que antes la tenía el Intur. Entonces, nosotros nos acabamos de reunir hace poco, ¿verdad? Incluso el COSEP tiene su comisión que vea temas municipales y este tema está ahí. Y están en este momento justamente atendiendo el problema y tenemos un compromiso de parte de las autoridades de que eso se va a resolver y la presidencia está muy consciente de que ese es un tema que crea incertidumbre, en las inversiones y que es vital garantizar la seguridad jurídica en cuanto a la ley de costa. Entonces, nosotros tenemos la expectativa que este problema se va a resolver pronto. Lo bueno es que se identificó a tiempo y se individualizó el problema y es un grupito muy específico que una vez que esperemos que se encuentre la solución, pasa ese problema. Aprovecho en este último minuto para felicitar a Lucy, mi colega también editora de esta revista Turismo e Inversión que acaba de lanzar tres e-books para promover turismo. ¿En qué consiste? ¿Y cómo se accede a ello? Gracias, Carlos Fernando. Sí, efectivamente es una iniciativa para promover Nicaragua, ¿verdad? A nivel internacional. Son tres e-books en inglés y en español que están en la tienda de APO y están disponibles gratuitamente en 51 países para que cualquiera que tenga interés en conocer qué puede hacer y dónde quedarse en Nicaragua en estas tres rutas específicas, que son la ruta colonial y de los volcanes, la ruta del café y una nueva ruta que desarrollamos nosotros que es la ruta del surf. O sea, ahí están todas las mejores playas del Pacífico donde se puede surfear. Te puedes surfear y dónde te puedes quedar y el tipo de ola que puedes encontrar en cada una de esas playas para que el surfista sepa, ¿verdad? Si va a surfear una derecha o una izquierda o qué sé yo, todo el lenguaje, ¿verdad? Que tienen los surfistas. Y pueden accesar a ellos gratuitamente, pueden googlear Nicaragua Turismo, ahí les va a aparecer el link o pueden entrar directamente a la tienda de Apple y está disponible para dispositivos de iPhone, iPad y en las computadoras a través de Internet. Gracias, Luz y Raúl. Esperemos conocer pronto la ruta, el trazado definitivo de esta primera etapa de la carretera costanera.